¿Por qué te fuiste mujer un día y me dejaste sin alegría? ¿Por qué te fuiste mujer un día y me dejaste sin alegría? A pesar de todo, yo te sigo amando, esos tibios besos yo sigo esperando Aunque pase el tiempo, te estaré esperando a que tú regreses y sigas Yo, yo te sigo amando Reza pronto que yo te quiero y me dejaste sin alegría Reza pronto que yo te espero y me dejaste sin alegría Reza pronto que yo te quiero y me dejaste sin alegría Reza pronto que yo te espero y me dejaste sin alegría Un saludo grande para todas nuestras fans Báilalo bonito ¿Por qué te fuiste mujer un día y me dejaste sin alegría? ¿Por qué te fuiste mujer un día y me dejaste sin alegría? A pesar de todo, yo te sigo amando, esos tibios besos yo sigo esperando Aunque pase el tiempo y me dejaste sin alegría Aunque pase el tiempo, te estaré esperando a que tú regreses y sigas Yo, yo te sigo amando Reza pronto que yo te quiero y sin tu beso mi amor me muero Reza pronto que yo te quiero y me dejaste sin alegría Reza pronto que yo te espero y sin tu beso mi amor me muero Escucha, escucha la melodía de un acordeón Reza pronto que yo te quiero y sin tu beso mi amor me muero Reza pronto que yo te espero y sin tu beso mi amor me muero Reza pronto que yo te quiero Quiero, 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 quiero